¡Que se va el colon de la casa! 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 La conquista, como la llamaron los hombres que vinieron del agua Fue un encuentro violento de dos mundos Acto trágico que marcó un cambio radical en nuestras antiguas normas de vida Que se vaya el colón de la casa Que se vaya los ricos también Que se vaya el colón de la casa Que se vaya los ricos también Que se vaya el colón de la casa Que se vaya los ricos también Que se vaya el colón de la casa Que se vaya los ricos también Que se vaya el colón de la casa Que se vaya el colón de la casa Que se vaya los ricos también Que se vaya el colón de la casa Que se vaya los ricos también Que se vaya el colón de la casa Que se vaya los ricos también Que se vaya el colón de la casa 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 Que se vayan los gringos también 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 ¡Que se va el color de la casa! ¡Que se va el color de la casa!